historias alucinantes historias alucinantes hechos que te harán que te cuestiones la realidad que te rodea el doctor ando y michoy te da la bienvenida a un viaje viaje a otra dimensión soñar con dios los ángeles o los santos te ha pasado una simple pregunta que generó decenas de llamadas cargadas de paz júbilo y una segunda parte de este programa que busca escuchar y entender el misterio de la fe esta noche en viaje a otra dimensión conversaciones con dios segunda parte y como segundo hola qué tal soy anthony choi es tu programa viaje a otra dimensión a través de radio capital la radio lima muy buenas noches queridos viajeros dimensionales empezamos el episodio de esta noche con un tema muy interesante que de una manera se generó hace ayer antes de ayer cuando hicimos el programa digamos en una pregunta al desgaire a la pasada han tenido encuentros con lo divino con santos con ángeles con el mismísimo dios y bueno exploramos lanzamos la pregunta y francamente quedamos sorprendidos con las historias del nuestro público oyente y televidente quedamos francamente atónitos con y anécdotas que más allá de lo que puedan ser inverosímiles o fantásticas demostraban una profunda honestidad y una profunda transparencia de alguien que podría haber sido ustedes que me están escuchando o viendo que le pasara algo así algo muy 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 profundo y cómo no cómo no decirlo muy hermoso el encuentro con lo divino así que decidimos esta noche hacer una segunda parte de sobre este tema porque consideramos de que hay muchas personas que les ha sucedido evento de esta naturaleza y no han tenido oportunidad de contarlos más allá de que digamos la fe pueda generar algún tipo de creencia de de pensar que esa cosa es real cuando no es real no no estamos hablando de eso estamos hablando de eventos reales que sucedieron a personas y que tiene que ver con ese lado espiritual que todos tenemos y que a veces lamentablemente no se difunde en los medios de comunicación así que esta noche ya saben estos encuentros con santos con ángeles y con dios va a generar como no que la persona nos llamen y nos no siempre es bueno revisitar estos temas no hemos hecho algunas ocasiones pero aunque parezca mentira porque así es la cuestión social esto va cambiando va apareciendo nuevos lugares lugares en los cuales uno pensaba que pudieran ser paranormales así que esta es la segunda interrogante de esta edición especial donde nos acompañarán especialistas para resolverla bienvenidos todos a viaje a otra dimensión vamos a abrir las centrales de radio capital pero ustedes empiecen a llamarnos al 212 5353 para que nos cuenten aquella experiencia que tiene que ver con los misterios de la vida del hombre y del universo son las 10 y 15 de la noche en todo el berú ya regresamos en viaje a otra dimensión con antony choi a través de radio capital la red de lima ya saben 96.7 fm de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche ya regresamos hola soy antony choi es tu programa viaje a otra dimensión a través de radio capital la radio de lima ya saben 96.7 fm también pueden encontrarla en internet a través de youtube la cuenta de radio capital a través del facebook capital opinión vamos a recibir sus tan interesantes llamadas llámenos al 212 5353 212 5353 tenemos ya una primera llamada atención esta llamada de nuestras estrellas que son ustedes los viajeros dimensionales esta primera llamada es de anani hola anani que tal muy buenas noches buenas noches doctor cómo estás de dónde nos llamas anani yo estoy llamando de los olivos doctor yo hablo con los muertos es algo impactante ya veo a ver por ejemplo a mí no me gusta ir al centro de lima por lo que murieron entonces en la época de hace muchos años que murieron en el centro de lima ya yo me encontraba en las galerías en la mañana a eso del incendio estás refiriéndote al incendio de mesa redonda de mesa redonda cierto ya no me gusta a mí ir allá porque yo los veo los siento y siento que ellos y los veo que ellos caminan como si quieran haciendo sus compras ya los espíritus sí te escucho te escucho que caminan que algunos y con ellos tengo comunicación ya y es algo fuerte no ya yo me acostumbré a tener esa vida sí pero sabes dónde a mí no me molestan es en el cementerio en los cementerios donde uno podría pensar que debería haber más de estas visiones ahí no ocurre nada no ahí no me molestan yo los veo ok algunos te quedan mirando otros están sus familiares y bueno si hay la si yo accedo a aceptar sí sí le digo a la persona sabes tu familia dice esto a una señora una vez me acuerdo que estaba buscando un documento nunca lo le dije sabes tú estás buscando un papel lo vas a encontrar debajo de la mesa pegado en la en el tablero y ahí lo encontró y ahí estaba dime Anani o Anani este 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 don por denominarlo de alguna manera sí lo tienes desde cuando desde niña o eso apareció después eso apareció hace unos veinticinco años atrás tú tenías cuántos años Anani tenía veinticinco años ok y una caída un temblor fuerte ya ya un temblor y yo me acuerdo que yo caminé hacia salir porque fue a medianoche para salir ya la cosa en la cual yo vi yo me sentaba sentada en la cama y mi cuerpo estaba en el suelo ya me desdoblé me salí de tu cuerpo y eso fue en dentro de no sé si te he entendido bien dentro de un sismo dentro de un temblor sí un temblor hubo un temblor un temblor tú saliste desesperada pero tú en ese momento tu alma salió de tu cuerpo ajá ya y qué pasó y bueno desde ahí empecé a recibir muchas cosas muchas visiones porque veo siento sí y yo creo que si yo tuviera un enemigo no se lo desearía porque es algo bien fuerte bien pero cómo ha podido tú convivir si tú dices que tienes ese ese donde ver permanentemente muertos en las almas de los muertos cómo tú puedes convivir con eso porque yo entiendo una persona que le pasara eso digo yo hasta se podría volver no sé hasta se podría volver loca sí me acostumbré te acostumbraste a manejarlo y lo asimilé y lo asimilaste y y eso como eso es diario o sea tú lo ves permanentemente o es de vez en cuando cuando vas a un sitio pesado los días no 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 hago caso como se dice ya pero ya me acostumbré por ejemplo si ahí donde están ustedes hay una niña si hay una niña bien programa donde estuvieron los jóvenes ya a ver a ver a ver a ver son son las 10 y 23 estamos transmitiendo en vivo y en directo a nani esa niña que tú lo estás viendo está para mi lado donde estoy yo o para el otro lado donde está producción está donde está producción no no se pone hacia tu otro lado la niña le gusta ver dónde está la gente ya y está ahí siempre ahí para al otro lado y extraviesa extraviesa pues puedes contratarte con ella o es un poco difícil para mí es fácil sabes cómo es cuando yo estoy delante de a veces delante del mismo lugar del mismo lugar si tú estuvieras aquí en cabina podría pasar eso ya y también veo mire doctor si solamente no hay una niña no sino hay tres personas más un joven también hay un joven quien más y ahorita yo no lo tengo el televisor al pie ya pero tú que también tú estás viéndome estás viéndome por televisión escuchándome por radio no el televisor está adentro siento que yo estoy en mi cocina y yo estoy hablando yo no necesito como si se está en el lugar viendo el televisor de frente ya no te decía eso porque de repente si tú me ves a través del televisor de repente podría haber a algo o alguien que está pululando alrededor mío o no si la niña está ahí está permanente la niña pero no está cerca a mí digamos no se pone hacia el otro lado al otro lado cerca pegada a ti no ok eso sí te voy a dar un consejo cuando estés así en programas en tus programas si usa siempre color azul color rojo colores claros colores claros no el negro no el negro pero bueno este saco que tengo es plomo tengo una camisa blanca con puntitos negros no se tratará cumplirá el requisito de protección no lo sé sabes para que te proteja encomiéndate a dios nada bueno eso lo hago permanentemente si tienes una buena energía yo veo tu energía ya mire todo lo que yo veo yo veo la energía ya que puede ver puede verme algo mío algo de mí puedes verme algo me das un minuto para ponerle frente al televisor y vengo y te lo digo ya ok bien que los amigos entonces es justo bueno acá es una llamada que ha entrado libre no es cierto no suceda que nosotros no no elegimos llamadas la que entra entra en esta señora anani de los olivos que nos dice que tiene el don de la clarividencia doctor si tienes una buena energía ya es una energía excelente tú irradia esa energía ya mucha gente cuando tú irradia esa energía mucha gente te siente como que siente un poco de corriente eso es cuando nuestra energía está bien ya eso será porque es un poco eléctrico no no es normal mi esposo un día se acercó ya tocarme saltó sí porque porque mi energía es fuerte guau ya es como una batería que la toca si no sí ya muy bien que más veces o hay hasta y no más veces veo la energía veo el áurea veo este puedo decirte cosas que van a parecer a pasar yo lo único que te digo que a diana de gales perdón no a diana de gales qué es eso diana de gales la regla diana de gales la reina la clara princesa diana ya sí ella la mataron a ella la mataron ya bueno se habla de eso no sí ya yo este por ejemplo un mes antes vi lo que pasó ya yo vi en un sueño lo vi ok y despierta también lo vi ok y dime ves algo con respecto al futuro de lima por ejemplo veces puedes ver eso o algún algún suceso que va a suceder va a pasar en el futuro todo el mundo dice que va a haber un terremoto yo les digo que va a haber un temblor sí ya pero no va a ser la dimensión que tanto habla no en el 2019 no en el 2019 cuando podría pasar eso este anani a partir del próximo año sí pero va a haber temblores fuertes pero no no el terremoto que tanto habla ya tú puedes ver tú puedes ver en eventos de personajes políticos por ejemplo se puede ver eso ya ya un un suceso que está ahorita de boga en en las noticias alejandro toledo tú crees que de acuerdo a tu intuición tú crees que logre tú le quieren traerlo extraditarlo al perú o no como lo es difícil pero no es un imposible ya bueno si lo pueden traer sí ya como se dice este señor pone billete seguramente no bueno en fin muy bien anani este gracias gracias por por prestarte a nuestro interrogatorio fue algo improvisado simplemente queríamos este bueno conversar con ti y un poco conocer un poco más de tus facultades no muchas gracias anani déjame tu teléfono por favor y quiero decirles algo antes de seguir y es una cosa que he venido no 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 he conversado con jampol preciado mi productor hace un par de horas he conocido a una señorita que se acercó a mí y me dijo quiero conversar con usted estaba yo en la calle lo que pasa le digo no lo que pasa me dice ella no sé que dice que ella es ella escucha a los muertos no los ve los escucha y empezó a contarme una historia tras otra tras otra tras otra y su novio que estaba a su costado decía sí es cierto es cierto entonces yo le dije que tú eres una clariaudiente porque claro hay clarividentes los que ven y clariaudientes los que escuchan pero me contó de unas así que de repente el mañana trae la tenemos aquí en cabina vamos a ver vamos a gestionar la posibilidad de poder me parece una persona una es una muchacha joven no es cierto y me pareció sincero o sea estaba acompañada de su novio y me sí me pareció transparente y sincera y así como ella yo sé que hay muchos oyentes televidentes que están teniendo estas facultades desde la década del 60 lo que están viniendo aquí son personas que vienen con facultades mucho dicen ustedes recuerdan el tema de los niños índigo bueno esos niños índigo ahora ya son después de base 3 hasta base 30 y tantos no entonces vamos a darle cabida acá al programa hay un pequeño filtro para saber pues no pues una persona que que de repente nos diga la verdad que se yo a unos pequeños filtros pero traerlos aquí para que cuenten sus experiencias delante de todos ustedes son 10 y 29 ya 10 y 30 de la noche en todo el perú y ya regresamos a través del programa de viaje a otra dimensión conmigo antonichoy estamos en radio capital 96.7 fm los lunes a viernes de 10 a 12 de la noche ya regresamos testimonio paranormal con antonichoy vi al compañero oscurecerse los pómulos del rostro ¿se oscureció los pómulos del rostro? claro porque miré bien y tenía pelos que se le había inagresido el pelo como si estuviera vellos en el rostro y salirle colmillos y dientes sangrantes y observé que se le deformaba la cara en punta la guerra de un animal y los ojos malignos rojos que tenía no te pierdas todas estas historias y muchas más en testimonio paranormal con antonichoy hola soy antonichoy es tu programa viaje a otra dimensión a través de capital tu opinión importa a nivel nacional estaba yo no sé si a ustedes les ha pasado lo que han podido escuchar los programas yo decía los que vieron el programa del lunes eso con el inoterapeuta y el tema de los implantes extraterrestres y toda la información que se conversó bueno impactó a muchísima gente un oyente me acuerdo de esa frase doctor Chay usted me rompió el coco o sea le saqué de cuadro bueno en realidad a mí me sacaron de cuadro con esta información que yo ya la tenía o sea se maneja esta información pero como que cobra lógico otra persona lo dice ese era el lunes el martes pasó lo de esto de las llamadas angélicas y hay llamadas historias que son esa llamada ustedes recuerdan de ese taxista que iba bajando por la costa verde no sé por dónde bajaba y de repente estaba llorando porque había muerto su padre y se encontró con dos señores altos vestidos de eterno ¿no? recuerdan esa llamada y los señores le dicen no te preocupes tu papá ha fallecido está bien pero está bien y le mostró una foto de su papá que había muerto a los sesenta y tantos como de treinta y tantos y le dice acá está mira acá está tu papá y se le veía al señor pues joven feliz un paisaje paradisíaco y él dice bueno y cómo tiene usted quiénes son y de repente avanza y ya no están o esta es otra historia de esta señora que también lo para un señor alto y le dice usted se va a sanar porque tiene Parkinson creo ¿no? usted se va a sanar no se preocupe le dice este señor sí pero quién es usted y dice yo soy el arcángel Gabriel y la señora estaba acompañada de su hija y la hija voltea y ve como el tipo se desaparece en el aire este bueno le invitamos el día de hoy no sé si se pudo contactarnos no lo sé ojalá que puedan venir ¿no? estamos en eso ¿no? estamos coordinando estamos llamando por teléfono y todo eso para que puedan estar presentes otra vez en el programa ¿no? muy bien vamos a escuchar sus tan pero tan interesantes llamadas esta vez estamos con con José hola José ¿qué tal? muy buenas noches buenas noches ¿cómo estás? ¿de dónde nos llamas? de Santanita de Santanita ¿tú no eres José el que ve los muertos? sí ese mismo ¿tú eres José que me acompañaste al Puente Alipio por el Puente Alipio por el Cementero Santa Rosa? sí el que fungó claro ya sí 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 a ver este por varios sitios claro claro fuimos de noche en mi auto a las 2 de la mañana fuimos por el Frente Punto Parano ¿cómo estás José? ¿qué tal? bueno debo contarles amigos José es un personaje bueno es una persona que estuvo con mi programa cuando yo estaba de sábado o domingo y bueno él tenía la capacidad de ver muertos tal cual y lo que vimos ahí en el Cementero Santa Rosa ¿no? en ese trayecto largo fue feo ¿no José? sí es una experiencia muy fuerte sí que me dejó un poco un poco mal me dejó eso casi dos semanas no me pudiera ¿así? ¿cómo así? sí porque lo que vimos bueno quiero que tú cuentes a los oyentes qué es lo que bueno vimos no porque tú lo viste yo no lo vi yo estaba ahí pero no veía nada o sea pero se sentía muy pesado ¿qué es lo que viste José que te enfermó? vos recuenta a nuestros amigos fue una chica desnuda sí que habían abusado de ella que ella venía de la selva sí y la habían traído con engaños y abusaron a mí le tiraron este se eliminó la tiraron allá y ahí terminó de morir sí y este creo que ella trabajaba en un bar del centro de Lima ¿no? sí un guarique ahí en el centro de Lima un guarique en el centro de Lima pero no pudimos ella no nos pudo dar más información ¿te acuerdas? queríamos saber el nombre claro ella no quería decir su nombre porque tiene hermanas vivas y esta gente que es maleada podían atentar contra sus hermanas contra la familia y por eso pero qué triste ¿no? no quería decir su nombre te dejó mal me dicen ese día creo que fue la última vez que nos vimos creo José ya no nos volvimos a ver ¿no? no, sí ya no nos volvimos a ver ¿y qué? ¿por qué? me cuentas que te pusiste mal no entiendo José no, llegué a este fuimos a terminamos de hacer esto y llegué a mi casa ya estuve con pesadillas ah toda la noche ya ya ¿te acuerdas que fuimos con la vidente? ¿con la vidente? ¿con qué vidente fuimos? ¿con quién fuimos? con Flor con Flor Menéndez ah, la vidente de Proyecto 33 nuestro equipo ah, claro con Florcita vimos, claro claro y nos dieron unos unos kits para para alejar las calmas todo eso sí y lo dije busqué limón busqué agua ya toda la noche que traía me agarraban la mano me jalaban las pesadas ya no pude ver bueno y actualmente y actualmente ¿cómo estás? ¿estás mejor? ¿ya? ¿estás más tranquilo? no, sí mejor no sé cada vez que voy a siempre vivo me voy a la iglesia y agua bendita ya pero ¿sigues tú con ese con ese don de seguir viendo lo este lo invisible? ¿sigues bien teniendo eso? sí, sí pero lo estoy controlando ya más ya no no lo quiero hacer qué bien y ahora lo peor es que mi pareja es la que me imagino ¿tu pareja? sí ya 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 más sensible que yo ok yo no lo decía porque yo pensaba que estaba loca o mal en la cabeza claro lo que se me explique ok bueno José vamos a ver si coordinamos pues de repente una salida no es cierto porque tenemos temas pendientes de hacer investigación paranormal y ahí coordinamos contigo y también otras personas para que nos puedas acompañar y nos puedas guiar en todo eso ¿no? muy bien listo José gracias José de Santanita gracias amigo un fuerte abrazo y que terrible debe ser eso ¿no? de poder ver fallecidos en fin tenemos otra llamada esta vez es de Juan hola Juan ¿qué tal? muy buenas noches ¿qué tal doctor buenas noches? buenas noches un punto saludado de igual manera amigo ¿de dónde nos llamas? de Barranco de Barranco cuéntanos ¿qué novedades Juan? doctor Cho yo llamaba justamente para contarle una historia del año 80 cuando conocí a un a un ser de Venus ¿a un ser qué? que vivía acá en Lima ¿un ser qué? un ser de Venus ¿un ser de Venus? ya ok bueno yo leí un libro que decía los hombres son de Marte y las mujeres de Venus pero bueno en fin a ver te escuchamos ¿cómo fue esto que conoces a un ser de Venus? cuéntanos por favor la historia tengo que remontarme al año 78 79 más o menos en el Colegio Inmaculada ya Inmaculada de Monterrico sí claro estábamos en un campamento y esa noche vimos objetos en el cielo ya que se movían hacia el lado de las antenas de de la herradura de ahí del moro solar ¿no? claro claro y en la madrugada sentimos como que entraba un camión pesado ya al estadio que lo que es hoy día el estadio antes era un hueco que tenía unas piedras ¿en dónde que es el estadio? ¿en dónde me dices? en el Colegio Inmaculada el Colegio Inmaculada ok claro yo estuve ahí claro resulta de que en esas horas se fue la la señal de la radio salimos a ver ya y había como fuego en el piso fuego en el piso ya al levantar la cabeza había un plato una nave estaría como unos 20 o 25 metros encima de nuestras cabezas o sea estaban ustedes delante de un ovni debajo debajo de un ovni este objeto de qué tamaño sería más o menos el tamaño de un volvail el tamaño de un trailer el tamaño del estadio del Colegio Inmaculada estamos hablando de cerca de 150 metros o algo así sí más o menos porque ese era más o menos el tamaño que tenía ya bueno te estoy escuchando ya ¿y qué pasó? luego han pasado por nuestro lado dos hombres y dos mujeres todas vestidas de blanco ya ellos medirían más o menos dos metros 15 dos metros 20 ellas y dos metros ¿no? dime todo lo que tú me estás contando ¿habían varias personas como testigos? sí estaba estaba el cura del colegio Juan Luis Lazarte ya el cura Juan Luis Lazarte ya ¿qué más estaba? estaba el profesor de Historia del Perú que era Eugenio Bocanegra Eugenio Bocanegra seguramente ellos deben estar escuchando este programa o un familiar profesor de Historia del Perú ¿qué más estaba ahí? y bueno estábamos cinco aulas del tercero de secundaria corta de secundaria si tú mire que son cinco aulas cada aula ¿cuántos alumnos tiene? 45 o sea esto fue testigo cuatro, ocho, dos cerca de 130 alumnos no doctor los que vimos eran los que estábamos en las carpas que estábamos cerca al hueco ok ya estaba el sacerdote Juan Luis Lazarte el profesor de Historia del Perú Eugenio Bocanegra ¿quién más estaba ahí? me dices ¿quiénes más estaban? y los que estábamos en la carpa que no recuerdo los nombres ya ok vieron un objeto del tamaño de un estadio vieron a cuatro seres dos hombres dos mujeres vestidos de blanco los hombres de 2 metros 15 las mujeres de 2 metros mira lo que yo estoy yo estoy describiendo seguramente nuestros oyentes están escuchando están diciendo ¿qué cosa? o sea tratamos de una actitud en modo incrédulo ¿no? debe disculparnos que tengamos esa actitud pero lo que tú estás contando es algo francamente fantástico pero te escuchamos con suma atención este amigo ¿no? ¿cómo te llamas? Juan Juan ¿y qué pasó? ¿y qué pasó? ellos dijeron que ellos dijeron que después íbamos a tener una entrevista con uno ya tiempo después mi profesor que se contactaba con estos seres ya me llama y me dice para ir a la consulta de de un señor llamado Alfonso Vela Alfonso ¿qué? Vela ¿quién era ese señor? ¿qué era? ¿qué era el señor? este señor decía que era de Denys ya era una consulta no entiendo era que un doctor era un no sé ¿qué era él? él tenía tenía un cartel ya que decía que era para psicólogo ah ok que tenía un consultorio en comas en la cuadra 7 de Guaquillay ya y él decía que era de Venus sí bueno como tantas personas que ponen su letrero ¿no? curamos sanamos tarot amarres atraemos amores eso es lo que si uno ve de letreros por todo lado ¿no? ya pero este señor decía que era de Venus y estaba en la cuadra 7 de Guaquillay en comas ya ¿y qué pasó? sí este señor tenía la facultad de poder ingresar a los hogares ya de forma astral a partir de la una de la madrugada manejaba el tema de astral de doblamiento ok en un par de oportunidades se presentó acá en mi casa ya ok y él nos decía de que en el debajo de la de la isla San Lorenzo sí había un altar cósmico un altar cósmico y que después de los años 2000 este altar iba a ser levantado después de un gran después de un gran terremoto sismo una cosa así dijo eso fue 2000 estamos 2019 este Juan después por eso decía después de los años 2000 ajá ¿no? sí será levantado este después de que haya un gran terremoto o un gran sismo en Lima ok no dijo el año del sismo no doctor yo no lo recuerdo no ok no hay problema no hay problema cuenta lo que puedes recordar pero yo te voy a pedir un favor mira nos hemos pasado mi productor me está haciendo acordar tenemos que ser muy exigentes con el tema del término de los bloques quédate con nosotros Juan y escuchamos tu historia tal cual con esa libertad con que nuestros oyentes se manifiestan en viaje a otra dimensión ok quédate 10 y 47 de la noche en todo el Perú regresamos con la historia de Juan francamente inverosímil pero la escuchamos a través de Radio Capital en la radio de Lima 96.7 ya regresamos testimonio paranormal con Anthony Choi y efectivamente me topé con algo pero horrible hermano ¿qué viste? cuéntanos ¿qué viste? te juro que vi una persona pero así toda descompuesta detrás de mi carro y no te lo estoy mintiendo te juro que salí pero así gritando y hablando bajo las cebollas hermano dice quise que en ese momento ya salí de ese maldito cementerio ya y en ese momento pues te digo que las luces de mi carro como arte de magia se me apagaron mira y ya pues logré salir de ahí hermano pero me puse pero así pero palio frío salí salí ya no quise trabajar no te pierdas todas estas historias y muchas más en testimonio paranormal con Anthony Choi hola soy Anthony Choi y es tu programa viaje a otra dimensión a través de capital tuvieron importa a nivel nacional bien estamos con Juan en línea Juan estás ahí si claro muy bien Juan bueno estamos siguiendo tu relato bueno estos seres se comunicaron parece con el profesor no es cierto Eugenio Bocanegra este y a través de un señor que atendía en comas Alfonso Vela no es cierto este le dijeron que le dijeron que frente a la isla o debajo de la isla de San Lorenzo había un altar cósmico cuando dicen altar cósmico a qué se refieren digamos entendiste esa frase yo nunca entendí yo nunca entendí esa frase doctor justamente por eso llamaba para hacer podría dar con algo que me haga referencia a esto sí 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 bueno después te comento yo tengo información sobre eso pero después te la comento y qué pasó decían que a partir del año 2000 para adelante podría haber un gran sismo y que esto se levantaría etcétera luego qué pasó después de eso Juan bueno yo perdí todo contacto con el señor Vela ya pero siempre seguí ligado al profesor Boca Negra claro él me transmitía mensajes de este señor ya como le digo él venía en forma astral a mi casa conversábamos una hora más o menos después decía que tenía que ir a otras casas ya una de las cosas que según me decía el profesor que tenía que dejar yo era el cigarrillo ok yo soy adicto al cigarrillo doctor entonces por esas cosas de repente perdí contacto con este este señor ya y ella no lo volvía a ver más el profesor Eugenio Boca Negra era una especie de contactado él era un contactado él falleció el año pasado caramba qué pena y era profesor del colegio inmaculada sí bueno hay que entender sí te escucho te escucho le cuento un detalle después del campamento que hicimos hubo una reunión de padres familia y el padre titotero tomó la palabra qué padre titotero ya salvador titotero que tenía la el trama de las misas en canal 4 claro sí sí era muy recordado el padre titotero claro claro lo único malo que tenía el tío era si era hincha de la U pero bueno qué vamos a hacer bueno guarda que yo también soy de la U bueno no todos somos perfectos dicen bueno en fin y ahí qué pasó él dijo que el campamento había resultado muy bueno y que incluso habíamos visto extraterrestres y que tenía las fotos pero nosotros nunca vimos esas fotos me imagino que los jesuitas los jesuitas tendrán las fotos de titotero pues titotero sigue vivo o ya falleció no también ya falleció el padre Juan Luis Lazarte sigue vivo no él falleció hace cinco años o sea de las personas que fueron testigos de este evento que de mi punto de vista si es real es francamente extraordinario de estos testigos aparte de ti ¿quién sigue vivo? los únicos que podrían darse serían las fotos de titotero que las tendrían los jesuitas pero y otros testigos porque había había alumnos que estaban en ese campamento sí habían en mi casa habían cinco personas pero no me acuerdo quiénes eran bueno lo que vamos a hacer ¿en qué año fue esto? ¿en qué año habrá sido? entre eso comenzó entre los años setenta y ocho y setenta y nueve bueno entonces lo que vamos a hacer digamos el colegio inmaculada de Monta Rico es uno de los mejores colegios de Lima ¿no es cierto? sí entonces hay una asociación de exalumnos del colegio inmaculada ¿no? este entonces lo que vamos a hacer es un llamado me están escuchando mi programa lo escucha muchísima gente a toda la comunidad del colegio inmaculada de exalumnos o ex profesores etcétera que hayan tenido alguna referencia o historia con respecto a este a este evento pueden para que no se pierda en el en el whatsapp de capital puede ser el paranormal ¿no es cierto? que es la promoción era registro ochenta y uno ochenta y uno ya pueden escribir al nueve siete cinco tres siete nueve dos tres siete que es el el whatsapp paranormal nueve siete cinco tres siete nueve dos tres siete o a mi a mi correo electrónico también puede ser omniperu tres 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 arroba yahoo.com omniperu tres 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 arroba yahoo.com juan te voy a pedir por favor que dejes tu teléfono y y con mi con mi con mi con mi productor ya gracias amigo fue realmente alucinante pero por favor déjanos tu teléfono porque queremos estar en contacto contigo solamente antes de terminar rapidísimo más ustedes saben los que siguen mi programa de sábado y domingo los que seguían tenemos la historia de un señor que nosotros lo trajimos al programa y él contó que había sido llevado a una base que estaba debajo de la isla san lorenzo donde habían seres muy altos de dos metros quince etcétera recuerdan eso bueno entonces coincide de alguna manera con la información que estamos recibiendo ahora no lo sabemos tenemos necesitamos más testigos con respecto a este caso que francamente es alucinante bien hacemos la pausa seguimos de frente vamos a ver lo que viene a continuación amigos es vamos a ir entrando en materia no entrar en contacto con dios con ángeles o con los santos te ha pasado te ha sucedido es un tema muy muy interesante no es cierto que esta noche queremos desarrollarlo y que esto parte del día martes del día martes tuvimos varias llamadas muy interesantes con respecto a esta temática inclusive mi productor Jean Paul Preciado tuvo a bien contar algo que nunca lo había contado en público nunca me lo había contado a mí trabajamos juntos acerca de él que había tenido también una conexión había tenido una experiencia muy personalísima con esta temática y también en ese momento nos acompañaba pues nuestra angióloga Vanessa parece que también esta noche nos vuelve a acompañar para tratar este tema y recibir las llamadas pues seguramente que van a ser más impactantes como las que son siempre hola Vanessa ¿qué tal? muy buenas noches hola Anthony ¿cómo estás? buenas noches como siempre muy agradecida bueno tú siempre estás de blanco ahora estás de oscuro sí muy bien raro ¿no? esta vez me tocó al revés ya está muy bien muy bien muy bien bueno esta noche vamos a recibir la llamada del público con respecto a esta temática que generalmente está con el tema de la fe así con el tema de la de la la fe que uno profesa cualquiera sea esta ¿no? ¿no es cierto? y entonces porque claro hay testimonios de personas que profesan por ejemplo el islamismo o el budismo ¿no? yo el taoísmo yo hace poco este este vi una una estatua de la de la diosa ¿no? que es china ¿no? es una claro es una confesión es una imagen china ¿no? pero si uno la ve y el mensaje que tiene francamente que uno podría identificarse ahí con la con la virgen maría ¿no? entonces hay estos digamos arquetipos religiosos que sea la religión que uno tenga siempre profesa este Vanessa ¿no? así es así es y es increíble como tú mismo lo has dicho ¿no? como esas digamos diferentes emanaciones o representaciones de esta gran divinidad se han presentado en diferentes religiones y diferentes culturas en diferentes épocas ¿no? sí bueno justamente y vamos a hacer la pausa ¿te parece Vanessa? así es claro que sí vamos a hacer la pausa y vamos a recibir llamadas de nuestro público oyente y televidente pero le voy a pedir un gran favor que sean un poco concretadas al tema de esta noche yo sé que usted quiere contar su experiencia con los duendes yo sé que usted quiere contar su anécdota con la jarjacha con el muqui con el tunchi con la yakumama yo sé pero esta noche vamos a concretarnos ¿le parece? a experiencias que han tenido ustedes por ejemplo de conexiones anécdotas encuentros revelaciones con santos con el mundo angélico o quien sabe una epifanía con el mismísimo Dios vamos a recibir esas llamadas les pido por favor que solamente llamen las personas que han tenido ese tipo de experiencias son las 11 de la noche en todo el Perú este es el programa Viaje Otra Dimensión con Anthony Choi a través de Radio Capital 96.7 FM que transmitimos de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche ya regresamos Testimonio Paranormal con Anthony Choi y efectivamente me topé con algo pero horrible hermano ¿qué viste? cuéntanos ¿qué viste? te juro que vi una persona pero así toda descompuesta detrás de mi carro y no te lo estoy mintiendo te juro que salí pero así gritando y hablando bajo las cebollas hermano quise que en ese momento ya salí de ese maldito cementerio y en ese momento pues te digo que las luces de mi carro como arte de magia se me apagaron y ya pues logré salir de ahí hermano pero me puse pero así pero palio frío salí salí ya no quise trabajar no te pierdas todas estas historias y muchas más en Testimonio Paranormal con Anthony Choi Hola soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa a nivel nacional estamos esta noche con el tema conexiones con los santos con los ángeles con Dios estamos con nuestra querida Vanessa Varese pero creo que nos quedamos con una llamada nos parece nos quedamos con una llamada a ver aló ¿estás ahí en línea? vamos estamos con José hola José ¿qué tal? ¿estás ahí? sí estoy ahí hola José bueno cuéntanos tu bueno sí contamos tu historia estimado amigo aló ¿tuviste un sueño con la Virgen María? ¿tuviste un sueño con la Virgen María? ok a ver ¿qué pasó José? cuéntanos ¿qué pasó? ok bueno esto sucedió ya hace unos años atrás cuando yo tendría 18, 19 años ya y el tema es que bueno por un tema de salud bueno un tema de salud de mi familia bueno de mi señora madre ya y problemas familiares yo caí de una enfermedad ya caí enfermo con depresión y ansiedad ¿y tú José? bueno no me no me daba cuenta de que hay un inicio del proceso de enfermedad que estaba teniendo ya pero luego cuando fui un doctor el doctor me diagnosticó ¿depresión con ansiedad? ya ok bueno yo estaba tratando bueno estaba tratándome el doctor me recitó antidepresivos ansiolíticos cosas que en realidad no bueno poco nada me hacían ¿no? entonces yo me sentía bastante mal y recuerdo que fue de una de las que yo o de lo poco que podía dormir me sueñé a mí mismo que estaba caminando en una oscuridad tú soñaste eso que estaba caminando en una oscuridad ya ok ¿y qué pasó? bueno a lo lejos yo notaba que había una luz blanca ya como a una cuadra de distancia por decirlo ok esa luz se aproximaba de a pocos ya cuando yo tenía cuando tenía esta luz entre un metro y medio de distancia la luz blanca yo recuerdo la imagen que yo oía era como un sueño casi real ya la luz blanca estaba rodeada con destellos como lenguas de luz pero eran una luz bien bien blanca ya en el medio de la de esta luz blanca empezó a aparecer imagen de una mujer ¿le viste la imagen de una mujer? ya ok noté que sobre esta mujer llevaba un manto azul brilloso que la cubría desde la cabeza hacia los pies ya ok sobre este manto yo veía para niñas entonces como que pequeñas luces que brillaban como si fueran como si fueran unos equipos de navidad ya que brillaban parpallaban sobre el mismo manto ya ella estaba con una un descontado con el rostro este mirándose a la derecha no me miraba solamente a la derecha el rostro era real ya yo la veía como un ser humano frente a mí ok las manos estaban en una posición como una oración ya era una era una mujer digamos una mujer tú cuando la viste la identificaste con la Virgen María a ver en ese instante yo no sabía realmente la imagen que estaba frente a mí pero cuando empezó a visualizarse mejor y aparte de que me sentía en ese instante en una sensación de paz única para mí era como si fuera que hubiera muerto y hubiera llegado al cielo porque tenía una paz increíble solamente se veía a la mujer o se veía cargando solamente se veía a la mujer o se le veía cargando a algo o a alguien digamos no no tenía cargando nada como le repito tenía las manos en posición de oración de oración ya y luego ¿qué pasó? con su rostro hacia la derecha no me miraba como que miraba hacia el suelo o tenía la mirada hacia otro lado pero no me miraba a mí ya y los rayos de luz que salían detrás de ella que sí eran como si fuera que se movieran que iluminaban que se estuviera iluminando detrás de ella muy bien y luego ¿qué pasó? ¿cómo concluyó esa historia? ok justamente cuando yo logro visualizarla bien siento esta sensación de paz y siento que estoy en la presencia de la Virgen María yo recuerdo que en ese instante me puse a rezar me puse a orar y le pedí ahora que salga yo de esta enfermedad poder superar la enfermedad ¿te refieres a la depresión? sí en ese instante que yo estoy rastrando las luces que la rodean se despegan como si fuera una explosión yo era tan real el sueño y tan fuerte la luz que recuerdo que yo me cubro el rostro porque era una luz bien intensa te deslumbró digamos exactamente yo despierto y le cuento con la enfermedad de la depresión que yo tenía en ese instante para mí era difícil dormir yo cada vez que me despertaba me despertaba con sobresalto y con el corazón a mí por hora ok ahora a partir de esta visión Mariana tu depresión ¿qué pasó? ¿se sanó? ¿te recuperaste? yo me despierto a la mañana siguiente le cuento sobre este sueño a mi mamá mi mamá no lo tomó tan en serio pensaba que era un sueño más un sueño pero a medida que iba pasando yo tenía fe que me iba a curar porque por algo había soñado algo así dejé de tomar los antidepressivos que los ansiolíticos y al cabo de un mes un mes y medio yo me recupero totalmente lo extraordinario señor Antonio que fue lo extraordinario ok le cuento yo hasta ese entonces no sabía que Virgen había visto mi sueño sé que era la Virgen María pero no sabía que eso es lo que quería preguntarte eso que tú viste Virgen ¿se podía identificar con una Virgen con una con una advocación Mariana? exacto le cuento luego de este acontecimiento que me sucedió y haberme recuperado pasó un año año y medio yo parecita que yo estaba sana y justo a la que ha seguido una amistad de mi mamá que es de hace muchos años y justo mi mamá le comentó sobre este tema de este sueño la señora que es muy devota le dice a mi mamá que quería hablar conmigo sobre el sueño y exactamente que le describa ¿cómo era esta imagen que tú viste? ¿y a qué imagen se parecía? ¿a qué Virgen se parecía? yo en ese entonces le digo porque no sabía qué imagen era tenía la fe que era la Virgen que no sé de qué imagen cuando la señora yo me encuentro con la señora y le converse y le comento cómo era la imagen la señora me dice dijo ¿pero tú sabías exactamente qué Virgen viste? y luego no lo sé señora sé que existe una Virgen pero exactamente no sé qué dice y la Virgen la Virgen la Virgen de Guadalupe pero tenemos que buscarla pero cuando tú la encontraste ¿era la que tú lo que viste en sueños? cuando yo entro la señora tomó otra dirección yo tomo otra dirección buscándola por mi propia cuenta le encuentro a la imagen de la Virgen de Guadalupe tal cual era el sueño muy bien muy bien estimado amigo mira gracias lo que pasa es que hay muchas llamadas estamos abarrotadas llamadas queremos que nuestros oyentes cuenten todas sus historias y para eso queremos que sean un poco más más concretos la Virgen de Guadalupe interesante vamos a escuchar la siguiente llamada esta vez desde de Jorge hola Jorge ¿qué tal? muy buenas noches buenas noches doctor yo llamo para contarle mi historia de cómo se me presentó un ángel en carne y hueso en carne y hueso ¿tú estás llamando de qué parte Jorge? de la Molina de la Molina bueno cuéntanos ¿qué pasó Jorge? muy bien en el año 93 yo tenía 17 años y salía del colegio con unos con un amigo ya y alrededor del óvalo de Higuereta sí cruzando Tomás Marzano ya hay un cruce peatonal con una con un semáforo ya nosotros estábamos pasando por ahí ajá mi amigo un paso detrás mío y él dice que solamente vio una mancha blanca sí al frente y cuando se dio cuenta era una combi una combi que venía a atropellarlos a toda velocidad sí yo estaba un paso delante de él ya así que ya se imagina quién salió volando tú saliste volando sí la combi demoró cuatro metros en frenar yo volé seis metros así que seis metros no me paso encima pero volaste seis metros o sea claro y el combi demoró cuatro metros cuando frenó tú estabas dos metros adelante tirado en el suelo sí la combi echa una lata de aluminio totalmente destruida por el frente del conductor ¿y tú cómo estabas? milagrosamente doctor sí lo único que se rompió fue mi reloj ¿cómo? y eso fue lo que primero me asombró ya porque yo fui boy scout y sabía perfectamente que si me había roto la espina ya estaba yo muerto claro porque si tu cuerpo que es carne y hueso ha chocado contra una masa metálica aluminio y vidrio o sea ya uno se puede imaginar quién es que la lleve a la de perder exacto lo primero que me sorprendió fue eso porque no tenía nada roto ya pero inmediatamente la gente de la combi y el chofer y el cobrador bajaron a echarme a mí la culpa de que yo había cruzado imprudentemente ya y empezaron a hacer un alboroto para tratar de zafarse del problema pero si tú eras el atropellado o sea exacto en fin ahora ¿qué pasa? solamente éramos dos muchachos de 17 años y esta gente pretendía seguramente abandonarme en algún lugar como el Mario Auxiliadora del año 93 ya imagina cómo era eso claro se dejaban a morir así es ya en medio de todo este alboroto sí yo tirado en la pista sin querer que nadie me mueva porque si tenía una lesión en la columna estaba frito y quedaba inválido claro ajá vi que de un pasaje recontra escondido los que conocen la urbanización La Capullana la Capullana sí 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 salió corriendo un jovencito ya en un uniforme muy pulcro de vigilante ya de Guachimán de Guachimán ya se notaba jovencito piel morena pero lo que llamaba la atención en él sí era la pureza en su mirada la pureza en su mirada lo puedo describir así porque tenía ese color blanco azulado que solamente nota en los niños recién nacidos o pequeñitos claro esos ojitos de recién nacido medio azulado exacto que es un símbolo de pureza ya y la verdad es que ese muchacho salió de la nada corriendo de un rincón olvidado la gente empezó a decir que nosotros estábamos huyendo del Guachimán y este muchacho sale al frente de la masa y dice estos muchachos son de colegio privado porque aún estábamos uniformados claro con el uniforme particular ya recuerde que en el 93 todavía existió el uniforme único el uniforme único claro y que era obligatorio que todos lo usen estimado estimado amigo Jorge tenemos que hacer la pausa son las 11 y 18 seguimos con tu historia ok pero sería la primera vez una historia de un guachimán angélico o un ángel guachimán no sé cómo llamarlo un guachimán angel que alucinante bueno vamos a escuchar tu historia vamos a escuchar tu historia 11 y 18 pausa regresamos hola soy Anthony Choi este es tu programa viaje a otra dimensión a través de Radio Capital tu opinión importa la radio de Lima estamos con Jorge de la Molina Jorge ¿estás ahí? sí aquí estoy bueno Jorge me decías este tema estabas en la boliguereta tenías 17 años en el año 93 estás cruzando la pista con un amigo tú eras de un colegio particular y de repente viene una combi a alta velocidad te lanzas 6 metros milagrosamente no te pasa nada pero tú estás echado en el suelo y los y los y el chofer seguramente el cobrador van contra ti y los pasajeros y los pasajeros yo no entiendo la actitud de pasajeros de chofer que ante un muchacho un chico un niño que ha sido atropellado le echen las culpas la gente debía estar loca debía ser vamos a ver qué hacemos tranquilo cuidado no pero están en contra tuya no entiendes la actitud ni yo tampoco y yo era la víctima así es pero en este contexto dice que viste salir de un pasadizo a un a una persona vestida de vigilante y que y que pasó y que pasó ahí permítame sí el chiste es que él sale corriendo desde un pasaje lejanísimo ya muy lejos del lugar de los del accidente del accidente y llega y se planta ante la muchedumbre y les dice que me dejen tranquilo que no me muevan hasta que yo piense que yo puedo levantarme y en cara toda la muchedumbre él solo chofer cobrador multitud y después de sacar la cara por mí empieza a decir si siente si yo sentía que podía levantarme yo estaba sorprendido de que no me había roto nada claro nada y eso que me golpeé del cráneo al tobillo del costado derecho del cuerpo impactaste con la dureza del de la pista digamos impacté con la combi directamente no con la combi y luego saliste lanzado y caíste o sea la combi se hizo pedazos y claro ese es extraño ya aló si te escucho te escucho y ahí que pasó ya entonces cuando yo dije si creo que puedo levantarme y puedo moverme este muchacho que no sé no sé de dónde ni cómo apareció dijo estos chicos tienen un informe de la recoleta este es un colegio con seguro para sus alumnos era de la recoleta los sagrados corazones de la recoleta sí ok ya entonces nos suben a la misma combi que estaba toda reventada sí obviamente los pasajeros molestos porque pierden el boleto y todo pero nos llevan a la entonces clínica Benavides que ahora es el local de la mesón de Santé en la avenida Benavides ok y apenas llegamos allí el muchacho dice bueno ya cumplí ya están acá nos dejó con el policía de turno en la clínica y se fue ok entonces viene todo el proceso legal que avisar a mis padres claro que avisar a la policía por el accidente etcétera etcétera mi amigo se convierte en mi testigo y luego mis padres dicen hay que encontrar a este huachimán porque es un testigo testigo clave claro ahora este muchacho parecía recién contratado porque tenía un uniforme pulcrísimo ya así que tenía que estar trabajando en la zona en la zona ajá se le buscó se le buscó se le buscó nada nunca se encontró nunca se le encontró ya así que después de un tiempo mis padres ya resuelto el asunto legal de todo el accidente van y le preguntan a un primo mío que es contactado y que tiene desenvuelto hasta el doceavo cuerpo ya y que tiene un montón de facultades y al igual que usted está involucrado en el tema OAPNIS ya y el tema espiritual y entrena a gente con facultades como clarividencia clariodidencia telepatía y le preguntan ¿cómo poder contactar con este muchacho claro para poder agradecerle al menos al menos ya y le dicen no lo busquen más porque él era un ángel que sabía que mi primo estaba en problemas ajá y Dios lo envió a propósito para salvarlo porque iban a llevarle al mario auxiliador y abandonarlo ahí ahí se quedaban ok muy bien este mismo primo que le cuento como tiene todas las facultades desarrolladas se le consulta mucho por problemas de salud mi abuela cuando estaba bastante senil y perdiendo la vista ya se había retirado a su dormitorio ya y ella decía muchas veces que veía a la Virgen María frente a ella entonces todos pensábamos que se refería al retrato que estaba de la Virgen María claro había un cuadro ahí ya ajá entonces le preguntamos si ya estaba senil que podíamos hacer por su salud y me dijo no no ella no está senil como ella ha vivido una vida de devoción de oración y de hacer el bien a los demás de verdad ella está en esa esquina yo la veo también ok ella sí tenía también misiones marianas bueno José gracias gracias por compartir tus historias realmente impresionantes de este dicen que los ángeles a veces presentan en momentos de ayuda como si fueran seres humanos y detrás de ellos son seres angélicos bueno estamos con Vanessa Vanessa que opina de estas historias que interesante que alucinantes yo siento que son muchas miles miles de personas que tendrían que contarnos todos estos contactos con ángeles con la misma Virgen María santos con Dios con todas estas manifestaciones del amor y de la luz y es algo tan mágico y creo que muchas personas también se emocionan al contar lo que sucedió ahora en tu caso tú también te viste una experiencia particular así es ¿cómo fue esta Vanessa? varias veces Anthony yo he ido contando en tu programa diferentes partes de mi historia pero yo siempre contaba cuando enfermé a los 21 años cuando enfermé y que entré en coma que nunca le avisaron a una mamá pero en esa vez que yo enfermé tan grave tuve tres intentos tres intentos que Dios me quiso llevar pero ya desde ya yo quiero recordar un poco a todas las personas que nos ven yo desde niña sabía que a los 21 años yo ya me iba a ir y para eso al igual que el primo de nuestro amigo José yo desde niña también veía cosas sentía cosas y todo y pues como siempre lo decía no me sentía como parte de la humanidad porque me dolía todo lo que pasaba cuando ya logro enfermar de verdad que para mí mi mamá y creo que para todos siempre los padres soportan tanto sobre todo cuando nos toca hijos muy delicados a mamá le dicen tiene tu hija el colon necrosado y dos días antes de operar le dijeron a mamá que yo tenía un tumorcito en la cabeza en epófisis y tenía dos problemas en el corazón por lo tanto entraba Anthony con una probabilidad de vivir muy corta bueno me pasa eso entro en coma te dijeron eso que tienes probabilidades de vivir muy corta muy corta los médicos dijeron eso incluso a mamá le hicieron firmar un documento y un señor estábamos tomando una foto y un señor le dice a mi hermana tómate la foto porque es la última vez que la vas a ver eso dijo un señor estábamos me acuerdo en el hospital y mi hermana reacciona y dice oye que te pasa bueno ya sucede el día de la operación estaba mal entra en coma que eso es ya otra historia entraste en coma si eso ya tendríamos que hablar ya de otra historia porque lo que se ve y como se desdobla el cuerpo es increíble sería otra historia luego ya me regresan salgo de coma le dicen a mamá y señora lo vamos a pasar a piso pero retírese contrate una enfermera particular porque a mí me habían operado en el hospital del estado en el salud para que muy bien pero cuando ya me regresan al cuarto contratan a esta enfermera y era tanto el dolor Anthony yo llegué a pesar 33 kilos y que número 33 exacto 33 estabas delgadísima muy delgada yo no hablaba porque tenía la sonda y para eso yo en ese entonces yo tenía una pareja que él cargaba al señor de los milagros y él me regaló un detente de este tamaño esos grandes y yo me acuerdo que yo ya llegó un momento donde ya no podía más y me acuerdo que salía sangre por arriba por abajo por todos lados y el cuadro era muy feo muy delicado y yo me acuerdo que yo gritaba de dolor porque era tanto el dolor así me pusieron lo que me pusieran no me paraba el dolor pero yo en un momento donde yo ya sentía que me iba como te puedo explicar me sentía lejos de mi cuerpo lejos de tu cuerpo claro en ese entonces yo no sabía que los que me estaba pasando entonces yo me acuerdo que cojo el detente del señor de los milagros y le digo señor no me quiero ir te lo pido por favor tú hablaste con el detente sí y comencé a negociar y decía dame la oportunidad de vivir de nuevo sé que solamente tenía que vivir hasta los 21 años porque tenía una misión ok pero por favor dame otra segunda misión quiero vivir y si tú me sanas enseñaré a sanar a otros dame esa luz y todo ¿qué crees que pasó Anthony? ¿qué pasó? te lo estoy resumiendo porque fue muy largo mientras yo gritaba de dolor ¿qué es lo que sucedió? me acuerdo que una luz violeta morada se acerca a mí una luz violeta morada se acerca a ti exacto pero tú estabas en estabas un poco desmayado claro ya ok y yo para eso yo me sentía lejos de mi cuerpo ok y esta luz una luz morada morada violeta morada se hacía más morado pero era un violeta morado me dice hija vas a vivir de nuevo vas a sanar pero lo harás en nombre mío tú escuchaste ese mensaje y habla siempre de mí ya el señor de los milagros ya y de verdad que cuando yo despierto tenía me estaban a punto de hacer una traquetomía acá no podía respirar y acá el último electroshock que me estaban haciendo porque la manguera de la sonda se había volteado no podía respirar no podía respirar vamos a hacer una cosa vamos a hacer la pausa ¿no es cierto? hacemos el corte ¿qué hacemos? ok vamos a hacer el corte son 11 y 33 de la noche así es 11 y 33 pesabas 33 kilos así es y estamos en 96.7 100 menos 96.7 es 3.3 wow ya regresamos ¿has sentido que te observan en la noche? o cuando miras al cielo ves algo que no tiene explicación las experiencias más escalofriantes están en Testimonio Paranormal con Anthony Choi una ventana grande y siempre a mí me sucedía como que las cosas se movían entraba una luz entraba una luz a la sala al dormitorio al dormitorio ok y esa luz y ese ser que yo no he visto que es la luz ya se podía se podía comunicar conmigo este a través del ambiente ok ya y esa 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 ese agente yo le digo agente me hizo ver lo que iba a ser mi vida más adelante no te pierdas todas estas historias y muchas más en Testimonio Paranormal con Anthony Choi hola soy Anthony Choi es tu programa viaje a otra dimensión a través de Radio Capital tu menú no importa a nivel nacional estamos con el tema de conexiones con lo divino ¿no es cierto? con Dios con los santos con ángeles a través de las historias y estamos con Vanessa Varese justamente nos está comentando su experiencia que ella tuvo cuando estuvo gravemente enferma muy delicada estuvo estaba de coma pero luego salió de esto y en su trance místico ella vio que venían unos rayos violetas morados y luego se fue recuperando ¿qué pasó luego de eso este Vanessa? fue un gran milagro en realidad Anthony porque cuando yo logro despertar pues una voz me dice es tu nueva vida ya es tu nueva vida por eso es tu nueva vida y eso me pasó a los 21 años y ahorita yo tengo 36 pues si tú me preguntas es mi nueva vida 15 años estás quinceañera quinceañera por favor claro que sí y realmente ahí me di cuenta Anthony recién he sido consciente porque yo te conté en otra historia que después fui como cualquier ser humano una persona malagradecida porque me devolvió la vida y tuve esa decepción amorosa y la pedía yo inconscientemente a Dios que me llevara y nuevamente se me aparece esta luz violeta que fue este gran arcángel Zaquiel que no sabía que era Zaquiel y ahora tengo una escuela que trabaja mucho sobre la transmutación que quiere decir que esta gran luz violeta siempre estuvo en mi vida ¿qué es la transmutación? es la transformación ah ok correcto quiere decir la transformación de lo negativo a lo positivo es convertir lo que algunos dicen la alquimia el metal en oro tu ser es el oro verdadero el oro verdadero la verdadera alquimia es transmutar y estamos en la era de esta gran maestría del rayo violeta y yo solamente quisiera que me permites darle un mensaje a todos adelante por favor algo que el otro día me inspiró Jean Paul tu valioso ese productor hace mucho tiempo yo creé un audio porque te vi una conexión me gustaría compartirlo con muchas personas a las que nos escriben gratuitamente para que tú tengas un espacio de meditación y puedas conectarte con Dios ok ¿qué pasa cuando Vanessa o todos nosotros nos sentimos tristes agobiados en baja vibración es crear una meditación es crear un propio mundo un propio lugar donde puedas hacer que este gran ser como tú quieras llamarlo Padre, Madre, Dios todo, Universo la fuente la fuente el profundo realmente cual sea tu fe tú a través de esta meditación crees un lugar secreto en tu corazón y cada vez que tú te sientas triste preocupado o con miedo cierres tus ojos y acudas a este lugar que tú y él lo habrán creado y este lugar para que tú sientas que te abraza porque si tú tú le pides que te abrace te abrazará si tú pides que te sane tu corazón te sanará y me gustaría compartirlo con muchas personas a las personas que nos escriban después claro que sí no, no va a ser después o sea a los que nos escriban sería magnífico y les compartimos nos escriben nos dicen quiero el audio y ya se lo pasamos que nos escriban siempre el teléfono al 9444 78888 lo repito es el 9444 78888 y sería un regalo de este todo de este universo para ti muy bien y también tienes tu facebook me parece así es por favor todos los que me puedan seguir a la página vanessa parece con b chica doble s por favor te agradecería mucho o a la escuela trascendenza que significa trascender en italiano sería magnífico y te esperamos para si quieres recibir este gran mensaje muy bien así es bueno no te vayas no claro quédate con nosotros quédate con nosotros porque inmediatamente lo que pasa es que nuestro programa trata el tema de los misterios de la vida del hombre y del universo no es cierto hemos estado en la mayor parte del programa viendo estos contactos con lo divino no pero también existe también no digo el otro lado sino también existe el lado paranormal en donde también existe lo tenebroso lo misterioso no es cierto y es por eso que en este momento vamos a abrir el segundo tema acerca de los lugares más paranormales de Lima estamos yendo al otro lado yo creo que estamos hablando en el fondo de lo que es la unidad de los opuestos no es cierto en fin ya el otro día lo hablamos y estamos con Giancarlo Ravena él es youtuber y tiene una una cuenta en youtube no es cierto en las redes sociales contacto tv y que ha empezado no es cierto con brío para hacer estas investigaciones paranormales hola Giancarlo que tal muy buenas noches un gusto estar acá un placer estar acá para resolver cualquier duda ok muy bien Giancarlo es una cosa interesante siempre se decía el color blanco la bondad y el color negro y el color negro y el color blanco están los opuestos en fin es como la guerra de las galaxias Giancarlo has tenido experiencia me dices como si te sedujo la idea de hacer investigación paranormal bueno desde pequeño siempre me ha interesado el tema paranormal yo vivía en una casa donde pasaban ciertas cosas ¿en qué parte de Lima? en surco por algo libreta en esta casa bueno habían muchos ruidos habían sombras y desde chico me llamó siempre la atención leía libros y todo eso y ya más adelante dije ¿por qué no hacer un canal? claro investiguemos todo ese tipo de cosas y es así que creamos Contacto TV ok en el canal bueno hacemos todo tipo de investigaciones y una de ellas es investigar los lugares embrujados creamos una noche entera y vemos nuestras experiencias que suceden claro me dijiste que habías ido al cementerio de Surquillo ¿no es cierto? hemos estado en el cementerio de Surquillo es un cementerio pequeño pero con una gran carga paranormal hemos logrado ahí registrar voces de niños hemos visto sombras campanas 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 los ruidos de metal es una cosa bien curiosa nos quedamos ahí toda una noche y toda la noche bueno escuchamos muchas cosas ¿ustedes llevan digamos parafernalia electrónica? llevamos algunos equipos para poder medir para poder ver las manifestaciones ya sí ok y allá en Surquillo ¿cuál ha sido el fenómeno que te impactó más? ¿qué es lo que sucedió que lo recuerdas? bueno hay un lugar donde es el pabellón de los niños el pabellón de los niños estábamos tranquilamente grabando estábamos caminando y comenzamos a escuchar lamentos de niños lamentos de niños ¿lo logramos captarlos? lo logramos captar en video cualquiera que puede ingresar al canal puede escuchar puede buscar el video y ver y logramos también escuchar claramente el sonido de un niño que decía mamá mamá pero clarísimo o sea algo súper claro y fuerte que me asustó me llamó bastante la atención no es para menos tenemos muy bien son bueno son son evidencias de una manera de la infección paranormal ¿no es cierto? que vamos a escuchar después del corte porque además Giancarlo Ravena de Contacto TV estuvo también en uno de los lugares pues más embrujados de Lima que es el Real Felipe ¿no? la fortaleza del Real Felipe nosotros hemos estuvo ahí como tres veces y en una ocasión inclusive vino la gente de los Ghost Hunters del programa Ghost Hunters internacional claro sí, sí, sí ¿no es cierto? y ellos han dicho de que sí y ellos dieron un niño ahí claro niño ahí está la huella del niño y la cerana exactamente todo eso vamos a verlo después de la pausa 11 y 46 pausa y estamos entrando a la parte final de nuestro programa Hola soy Anthony Choi es tu programa Viajo a Tres Dimensión a través de Radio Capital tu opinión importa a nivel nacional estamos llegando a la parte final así que hay que aprovechar los segundos estamos con Giancarlo Ravena el investigador paranormal ha empezado necesitar esta labor que es tan interesante tiene un canal de YouTube Contacto TV y bueno aprovecho esta inversión paranormal a mí trae tantos recuerdos hermosos en estos 11 años saludar pues a mi equipo Proyecto 33 a Rafael Facuse cuando le tiraron excremento en la cara en el cementerio en el cementerio el Sauce con la historia más paranormal del año 2008 la historia del taxista en el cementerio del Sauce saludar como no a Florcita Menéndez nuestra evidente Florcita todo lo que pasaron en el programa de las 8 horas en el año 2010 francamente alucinante a todos los chicos son episodios terroríficos pero que tiene pues uno recuerda con nostalgia Giancarlo me dice que has podido captar en el cementerio en el cementerio Felipe una psicofonía ¿no es cierto? varias en este caso las psicofonías fueron en el Torre de la Reina que es donde están los calabozos esta torre está clausurada ya nos abrieron las puertas quedamos una noche dejamos los equipos y logramos captar varias psicofonías campanas logramos captar un grito que parece no sé no de humano pero un grito largo y prolongado bastante fuerte y más que nada pasos sonidos voces creo que has tenido el material vamos a pasarlo en estos momentos de psicofonías en el Real Felipe adelante por favor con el audio escuchen atentamente por favor estamos escuchando una psicofonía de el equipo de Giancarlo Revena esa es una campana ya ese grito ya campanas o que están golpeando contra metales eso es parece que alguien está golpeando para esto este lugar lo dejamos cerrado y nos fuimos es completa al fondo es un calaboso laberíntico muy estrecho muy estrecho para que los presos antiguamente no pudieran salir ni se perdieran ni echarse porque tenían que estar parados parados y la psicofonía estaba al fondo o sea muy abajo en los últimos niveles digamos podemos escucharlo brevemente nuevamente a ver podemos escuchar nuevamente estas psicofonías son del pero lo que más me llamó la atención es el grito el torneón de la reina el torneón de la reina es muy muy paranormal adelante por favor Carlos esa es una sirena de un barco parece pero ahí a esa hora no o una resonancia acústica exacto esa es la campana que es bien fuerte y no había nadie que estaba tocando metal es un sitio clausurado es el grito muy bien ahora en ese lugar me pasó también un hecho que me dejó el lado hay un lugar que es donde supuestamente asesinaron a varios pequeños a varios niños que es la casa del gobernador este lugar es un museo y hay esas históricas donde se cierra con llave si el museo del ejército peruano exacto hay un montón de piezas muy antiguas en este lugar nos abrieron y nosotros como ofrenda dejamos una pelota caramelos todo bien puestecito al fondo sin ventanas es un lugar cerrado y nos fuimos a hacer otras investigaciones por ahí alrededor cuando llegamos a ver el material se ve claramente si ven el video como la pelota se mueve como si fuera un hombre invisible jugando con la pelota ni siquiera puedes decir que es el viento que está empujando la pelota sino la pelota tiene un movimiento medio muy extraño y si apresas bien ves los caramelos también moverse una cosa que me dejó el lado no tiene explicación no tiene explicación bueno y tienes también otra es una psicofonía también la que viene a continuación de un niño la que viene es una psicofonía en el cementerio municipal de Surquillo que es en el padellón de los niños el parvulario y se escucha claramente el sonido de pequeños hablando gritando jugando y en esta psicofonía se escucha me parece que dicen mamá ok si la podemos claro que sí adelante Carlos con esta psicofonía está lloviendo lluvia en nada está lloviendo lluvia en nada está lloviendo lluvia en nada si se escucha un mamá en verdad mi compañero se asustó bastante está lloviendo lluvia en nada está lloviendo lluvia en nada está lloviendo lluvia en nada esa noche estaba lloviendo bastante fuerte así que muy bien a ver yo voy a pedir Vanessa yo sé que tú eres angióloga no eres investigadora paranormal pero de todas maneras me gustaría tenerte una impresión acerca del material que hemos escuchado en realidad pues es increíble porque el primero parece que dijera fuera como grito si si lo vuelven a poner parece es muy agresivo como si te dijera fuera ya y el segundo pues obviamente son niños lamentando si esto se escucha claramente los niños efectivamente a mi el primero el del rey Felipe me parece que fuera un demonio porque es una voz así super no humana si ahora a mi me suena como que algo ha sido arrastrado con fuerza y el eco como que retumba pero en fin pero en todo caso el origen de ese ruido sonido no debería estar o sea no debería ser eso fuera parece que dijera fuera es interesante pero la de los niños en el cementerio el surquillo en el parvulario también es impresionante claro y hay muchas situaciones más que pasamos en el cementerio pero esa fue una psicofonía fuerte que decidí traerla para que la puedas o la puedan oír todos los muy bien muy bien Giancarlo aunque el tiempo nos quedó corto esperamos tenerte otra oportunidad aquí en el programa y de todas maneras me gustaría que digas como la gente puede ver el material que grabas claro pueden encontrarnos en youtube como contacto tv en nuestro facebook contacto tv y en instagram como contacto guión bajo tv guión bajo oficial ok muy bien es un logo de un alien verde ah ya muy bien Giancarlo muchas gracias gracias por venir gracias a ti yo encantado cuando quieras y justamente lo que iba a pedir y también a mi querida Vanessa parece muchas gracias 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 las coordenadas de Vanessa muchas gracias me pueden ubicar al facebook a Vanessa Varese Vechica doble S tanto mi nombre como mi apellido y al 944478888 muy bien bueno muchas gracias señores gracias apropiado de poner el himno del programa Viaje a otra dimensión es cierto Siruá esta canción hecha en un idioma que no existe en la tierra este idioma de ángeles que fue recibida por su compositora Lorena Tassinari cuando salió de Gustavo de Coma y recibió este mensaje que le dijo cuando despiertes vas a hacer esta canción que se llama Siruá que en el idioma angélico significa del cielo a la tierra un poco la ponemos para que pasen la noche bonita yo sé que estas psicofonías a veces tienen cierta carga entonces vamos a limpiar los hogares los taxis los centros de trabajo que están a esta hora para que escuchen Siruá que es una canción que sana es una canción que cura es una canción que alegra el alma Siruá el himno de Viaje a otra dimensión expandan su conciencia abran sus corazones y no se olviden vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos siempre hasta el día de mañana Dios mediante ¡Chau!